Las historias de terror que se cuentan dentro del fútbol mexicano son realmente increíbles. La última de ellas, el tema del Irapuato, de Fernando San Román, y una, vamos a llamarle, una sociedad que no terminó en buenos términos en el Tampico, y que al final lo llevó a tomar otros rumbos, otros caminos, y cuando finalmente logró en el campo de juego un ascenso con su equipo, los freseros del Irapuato, un ascenso de la Liga Premier, que viene siendo la tercera división profesional, a la segunda, que viene siendo la Liga de Expansión, pues le dijeron que no podía subir, que no podía subir porque, de acuerdo con un informe de una empresa consultora que contrató la federación muy prestigiosa mundialmente, como Ernest Sanchon, habían dicho que él no podía probar, que había más egresos que ingresos en el equipo, y que no podía probar de dónde venía el resto de los fondos para poder administrar el club Irapuato. Por Dios, si lo conocen a don Fernando San Román, es un hombre de muchos años, saben que tiene una empresa que se dedica a la industria de limpieza, que es un hombre, saben de dónde viene su dinero, saben quién es, se han sentado a comer con él, han hecho negocios con él, y resulta que no saben de dónde viene su dinero. Es increíble cómo se maneja el fútbol mexicano, en una historia que se asemeja más, perdón que lo diga, a una imagen mafiosa, gangsteril, realmente que solamente sale en las películas o en las series, o en el famoso club de cuervos, aquel que Alarraki llevó a la pantalla, porque realmente uno nos explica por qué se toman ese tipo de decisiones. Es increíble, es una historia de terror la de Irapuato, de terror auténtico, porque un club de fútbol que se gana su lugar en el campo de juego, pues tiene derecho a ascender. Pero si tú tienes algún tipo de venganza personal, porque te afectó algún interés, o porque te molestó, y tienes poder, tienes poder, pues finalmente ejerces ese poder. Y lo más penoso de todo es que el país, México, sí ha ido cambiando, lentamente, no a la velocidad que todos quisiéramos, un paso al frente y quizá a veces medio hacia atrás, pero hemos ido avanzando un poco en cuestiones de, pienso yo, de transparencia, de libertad de expresión, de corrupción, pero el fútbol se sigue manejando igual. Hoy, ayer, y siempre, con sus historias de terror.